Esta es una cintina, una que nada decidió. Dicen que cualquier tipo de plantas es la última, que es obligación. Es una cosa que vamos a cargar, donde lo apareció nomás para hacer esta cajita. Poniendo este gas, cualquier tipo de plantas, cada vez se ponen elementos, van a bajar. Es una humanidad, que es una humanidad. No, no sé si lo tanto que hay que hacer es que es así. ¿Vos te trabajas con alguien de tránsito? Sí, últimamente yo me he salido. ¿Y está? ¿Anda en su casa? ¿Me hablas? ¿Qué quieres? ¿Cómo arreglarse todo y a mí se la mañana? ¿Cómo es el carro de todo? ¿Qué es la mierda? Tranquila. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué lo hagan que uno fuera mejor? Sí. ¿Se piensa a uno? Sí. Si piensa, ¿cómo se puede ver más? Sí. Sí. Todavía se va a ver. Me parece ir. ¡Ay! ¡Ay! Gracias.